Aprueban reforma judicial de Morena con tres votos del PRIAN, entre ellos el de El Esquirol Miguel Ángel Yunes. ¿Esos eran tus gallos, pa? ¿No que todo contra Morena? ¿No que eran la única opción? Pues... Pues ya viste para qué te sirvió tu voto útil. Es que no había de otra. A mí ni me vean. Les dije que sí había de otra. Yo voté por Maynes. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano